Noticias 24 Bueno, ha sido la noticia política de la jornada y probablemente lo va a ser de lo que queda de semana Las cinco modificaciones que contempló el tercer cambio de gabinete del presidente Gabriel Boric Queremos profundizar en este tema y para eso estamos junto a Marco Moreno Académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central Marco, primero que nada, buenas tardes y bienvenido Muchas gracias Iván ¿Hay una lectura que se pueda sacar en claro de este cambio de gabinete? ¿Cómo quedan conformadas las fuerzas al interior del oficialismo? ¿Cuál es la señal que se pretende dar desde la moneda? Primero, a los suyos, a sus votantes, al oficialismo Segundo, al país en su conjunto Recordemos que estamos en plena crisis todavía del caso Fundaciones Sí, yo creo que el dato más relevante es que cambia el partido eje de gobierno en el Frente Amplio Que hasta ahora ese eje lo ocupaba Revolución Democrática Desde antes de asumir la presidencia, en la campaña presidencial Y en la primera parte del gobierno eso cambia radicalmente con los movimientos que observamos hoy día Porque es convergencia social, el partido del presidente junto con el partido comunista Quienes van a tener un mayor control entonces de las decisiones que pasen en el Frente Amplio Y por lo tanto cualquier decisión importante y relevante va a pasar por estos dos partidos Y revolución democrática que ha, digamos, arrinconado en un ministerio que no es gravitante Desde el punto de vista político como el ministerio de gobiernes nacionales No tiene ninguna relevancia desde el punto de vista de las decisiones políticas Y por lo tanto muestra claramente un cambio en el eje del partido, eje, digamos, del gobierno Ahora, en ese sentido uno también podría pensar, y no lo decimos nosotros No, hace varios análisis que, por ejemplo, ha aportado hoy día la segunda Dice, Boric pone su confianza en el partido comunista y castiga a Revolución Democrática ¿Uno podría pensar que este es un castigo efectivamente al partido del exministro George Jackson? Bueno, el presidente se liberó del exministro George Jackson, fundador de Revolución Democrática Y quien tomaba o influía mucho en las decisiones que se tomaban en el gobierno Recordemos que en la primera parte él dijo que las reformas tenían que esperar hasta después del plebiscito Porque el gobierno se juzgaba suerte en el plebiscito de salida Entonces, de alguna manera eso había impedido al presidente tener la libertad para poder tomar decisiones importantes Por ejemplo, esta de reunirse con la oposición, concretar el avance de esto, eso es mañana, claro Pero de alguna manera creo que esto le permite al presidente actuar con mayor, como decía, libertad Y apoyarse en un partido más ordenado, más táctico y estratégico como el Partido Comunista Para enfrentar desafíos importantes Recordemos que la cartera de educación, la cartera de minería y cultura tienen serios problemas de gestión No es tanto el contenido, sino que la gestión, el poder generar resultados, lo que estaba fallando ahí Y por eso que de alguna manera hace estos cambios, especialmente en el caso de minería y en el caso de educación ¿Qué minería no cambia de partido político? ¿Sigue estando en manos de los radicales? ¿De alguna manera ahí no hay un cambio? ¿Qué cultura se cambia de Jaime Aguirre a la ministra Redondo? Independiente por independiente Exactamente, pero la ministra William, ¿no es cierto? Tiene experiencia en el sector, Aurora William, en el sector minero Que se ha visto una trayectoria, fue ministra de minería De la presidenta Bachelet De la presidenta Bachelet, por lo tanto va a poder sacar adelante el desafío del litio Que es una cuestión importante para este gobierno En el caso de educación, el actual ministro Cataldo Sabemos que tiene una capacidad importante quizás para poder negociar con los gremios que están en conflicto Por ejemplo, el colegio de profesores También el día de mañana tiene que anunciar si va a paro indefinido o no Exactamente Que es una contingencia no menor Yo creo que él viene a eso El problema de educación no es un problema técnico, de contenidos Podemos discutirlo, pero en el fondo lo que se requería aquí era capacidad de gestión Ya, pero Marco, si uno pudiera preguntarle a la gente en la calle Y tener alguna data un poco más válida estadísticamente Que salir a apuntar a 10, 15 personas con un micrófono en mano ¿A qué partido político asociar el caso Fundaciones? Y si el caso Fundaciones ya ha sido reconocido como un caso de corrupción Lo ha dicho el gobierno, lo ha dicho el Ministerio Público, lo ha dicho la Contraloría No hay mucho que hacer más que establecer la responsabilidad de esperales de quien más Pero evidentemente es un caso de corrupción masificado en el país Y probablemente si uno le preguntara a la gente con qué partido identifica en el caso Fundaciones Aparecería Revolución Democrática Toda vez que una de las carteras donde se va era Desarrollo Social Y estaba el Ministro George Jackson a cargo de esa cartera Y adicionalmente buena parte, aunque hay muchas en gobernaciones Ojo, que también no se ha dicho mucho al respecto Pero evidentemente muchas de estas fundaciones O varias de estas fundaciones, al menos las más vistosas Eran de personas vinculadas a RD Cercanas a RD o derechamente militantes de RD Entonces al dejar a RD reducida a una cartera Estuvo George Jackson en el corazón político En el Comité Político En la moneda vivía Revolución Democrática Tiene una cartera y en bienes nacionales Sin desmerecer bienes nacionales No está en el Comité Político No está en el corazón de la moneda Es o no es un castigo al caso Fundaciones ¿Por qué no podría pensar si sale George Jackson? ¿Por qué no sale el Ministro Montes del Partido Socialista Que es Vivienda, que es la otra cartera junto con Cultura Donde más se presentaron fundaciones? Sin duda, hay una señal potente del gobierno Expresada, primero en catalogar estos hechos Como actos de corrupción Y en segundo lugar, ahora políticamente Tomando una decisión por parte del presidente Muy, yo diría, radical en el sentido de Primero sacar a George Jackson Aceptarle la renuncia Y en segundo lugar, dejar a Revolución Democrática En una posición bastante mejorada Ellos tienen un consejo el día sábado Revolución Democrática Probablemente ahí vamos a ver Quizás mucha crítica Que hoy día está contenida Pero evidentemente esto no fue ¿Critica a la dirección del partido? ¿Al senador La Torre? Al senador La Torre y también al gobierno ¿O crítica a distancia del gobierno? No, yo también creo que al gobierno Porque evidentemente ellos resienten De haber sido el partido eje del gobierno Del oficialismo, del frente amplio A hoy día estar reducidos A un ministerio, como decíamos Que no es gravitante Desde el punto de vista político Ahora, este es un cambio masivo Uno diría, sí, por la cantidad de ministerios Pero si uno ve las carteras que han salido ¿Es un cambio relevante? ¿Es el tercer cambio del presidente En menos de dos años? ¿18 meses o algo así? 18 meses, sí Uno se pregunta ¿Para qué es el cambio de gabinete? ¿Y para qué es el cambio? ¿Qué es lo que se persigue con eso? No queda muy claro todavía ¿Cuál fue la razón? Porque efectivamente había estos ministerios Que decíamos que tenían problemas de gestión ¿Pero qué es lo que pretende el gobierno? ¿Qué es lo que busca el gobierno? ¿Cuál es el norte estratégico? Para hacer todos estos movimientos En circunstancias que podría haberlo hecho en octubre O podría haberlo hecho en diciembre Después del plebiscito Que probablemente lo tenga que hacer también Si es que el resultado es adverso ¿Y qué pretendía el gobierno, Marco? Si es que no hay una respuesta Que uno pueda ver desde el panorama general No habría que ir cartera a cartera Porque efectivamente Bueno, desarrollo social naturalmente Lo que se busca allí es sacar al ministro Jackson Evidentemente vinculado el partido a las fundaciones No el ministro directamente Pero sí el partido Y ahí uno entendería en desarrollo social la razón Es obvia del cambio En cultura Bueno, las diferencias que hubo entre el ministro de Aguirre Fueron bastante obvias Desde no participar en la Feria de Frankfurt Como anfitrión Que es un tremendo privilegio Y que él desestimó Hasta donde sabemos Dicho por el propio presidente Sin habersele consultado También uno entendería eso En el caso de minería Una ministra que había sido criticada pública Y en privada por el Eventualmente el no tan profundo manejo del área Sobre todo cuando hay una agenda nacional del litio Con una empresa nacional del litio Que se tiene que llevar adelante Y todavía no está muy claro en qué condiciones También ver qué pasa ahí Uno podría ir viendo cartera a cartera Que es lo que se pretendió Claro Yo diría que en esos casos En esos tres casos que tú señalas El foco podría estar en la gestión Mejorar la gestión En educación En minería En cultura Y por eso los nombres que llegan Decíamos tienen ese foco No sabemos muy bien Qué es lo que pueda pasar En el ministerio de la cultura Porque siempre ahí Está esta tendencia De colocar gente de ese mundo Pero que no necesariamente Son buenos gestionando Un ministerio Es una cosa distinta Sí, ser un actor No te transforma en buen ministro Exactamente Es una apuesta Pero hay que verlo Hay que verlo, claro Y en el caso de los otros dos ministerios Porque fueron cinco los movimientos En los casos de los otros dos ministerios Evidentemente Ahí es donde se busca Hacer el ajuste de cuentas Sacando a Revolución Democrática De un ministerio importante Desarrollo Social Es un ministerio importante Tenía oficina en la moneda Y llevándolo, no es cierto A bienes nacionales Nombrando a la ministra De bienes nacionales Javier Atoro Javier Atoro Del partido Podemos Bien evaluada Bien evaluada Que había tenido un buen desempeño Respecto al tema De los desastres generados Por los incendios Y las lluvias De la zona centro-sur Y por lo tanto Podemos de alguna manera Sabemos que más temprano que tarde Va a ser absorbido Por convergencia social El partido del presidente Gabriel Pórez Podemos va a ser absorbido Por convergencia social Sí, yo creo que esa es la tendencia O sea, no cabe ninguna duda Y por lo tanto Eso refuerza esta idea De convertir a convergencia social En el partido eje Como te decía Del Frente Amplio Y de esa parte De la alianza Que sostiene al gobierno Marco Es probable que nunca Se llegue a saber Efectivamente Los movimientos de última hora Si tal o cual El ministerio estuvo en juego Si se iba a cambiar o no Por ejemplo A la ministra vocera de gobierno Una versión que Tú habrás leído Circuló profusamente Y que eventualmente El ministro de justicia Cordero Que ha tenido una muy buena evaluación De estas vocerías Si tú quieres Medio jurídicas Para llevar el caso Fundaciones al área jurídica A esa cancha Donde él Por formación académica Naturalmente Se maneja mucho mejor Que otros ministros En esa área Se especuló bastante Que él iba a ser Ministro vocero De gobierno Y que eventualmente Saldría Camila Vallejo Vamos a conversar Un ratito más Con la ministra Pero es imposible De saber aquello ¿Tú crees que estuvo Sobre la mesa También el nombre de ella? ¿Estuvo bien evaluada Mal evaluada? Porque hasta donde sabemos Ha tenido una muy buena evaluación Yo creo que No destuvo sobre la mesa Porque del equipo político ¿No? Quienes representan Una idea de verdad Al Frente Amplio Y al Partido Comunista Es la ministra Vallejo ¿No? Y los otros son Ministros Del Socialismo Democrático Carolina Toa Mario Marcel Álvaro Lizalde Y agreguemos A Luis Cordero ¿No? Que a pesar de que no milita En esos partidos Pertenece a ese mundo Entonces No parece razonable Haber sacado La ministra de la mujer también A ojo La ministra de la mujer También está ahí Sí Pero no podría parecer razonable Sacar a Camila Vallejo Que es la representante Justamente De lo que era Prueba o dignidad ¿No? En el gabinete Por eso que yo Creo que son Más bien producto De las especulaciones Más de datos de realidad Que ella estuviera En algún momento Algunos decían Se la quería sacar Para blindarla ¿No? Y para no seguir exponiéndola Por el dejar natural Que tiene una vocera Exactamente Ahora Marco Cuando uno ve los cambios De gabinete en general La tarea Evidentemente Es darle un nuevo impulso Al gobierno Un segundo tiempo Se dice en este caso Sería como el tercer tiempo Tendríamos que ir a un partido De otras características No de fútbol Bueno Este es un equipo Para un nuevo tiempo En el gobierno Pensando que tiene Por delante En principio El desafío no menor A partir de mañana Sentarse y dialogar Con una oposición Que ha sido muy dura Al respecto Para intentar sacar adelante Las reformas Que el gobierno Pretende llevar adelante La reforma de pensiones La más importante Probablemente El pacto tributario Porque ya sabemos Que no es reforma tributaria El pacto El pacto fiscal ¿Este es el equipo Para esa tarea? Yo creo que por lo menos Para enfrentar El desafío De mostrar Frente a la ciudadanía Que hay voluntad Del gobierno De De alguna manera De cambiar De leer Lo que está pasando En el contexto político Porque la oposición Recordemos que había puesto Varias exigencias Además de la salida Del ministro George Jackson ¿No? Decía que si el gobierno No cambiaba Si el gobierno No mostraba Una actitud distinta Era muy difícil Poder dialogar Ya con esto El gobierno Lo que consigue Es instalar Que tiene voluntad Que tiene disposición Saqué al ministro Más cercano Sacamos al ministro Más cercano Hicimos cinco cambios Hicimos cinco cambios En el gabinete Y en subsecretaría Hubo también cinco movimientos En subsecretaría Que también hablan Un poco De esta misma lógica Entonces Lo que el gobierno Está demostrando Es que tiene disposición Ahora la pelota Queda del lado De la oposición O sea También la oposición Va a seguir mostrando Una estrategia De bloqueo O va con esto De alguna manera Abrirse A poder Buscar entendimiento Mañana se van a reunir Y ese es un primer paso Pero lo que la gente Quiere también hoy día Es que se hagan soluciones A los problemas Ahora efectivamente A propósito de los gestos Cuando uno ve Al presidente Boric Invitando al expresidente Piñera Y pasamos de esa frase De Señor Piñera Está avisado A propósito de que Iba a ser perseguido En tribunales internacionales Por comillas Las graves violaciones A derechos humanos Cometidas durante su gobierno Frase del candidato En ese momento Gabriel Boric Hasta el señor presidente Está avisado Le toca pasillo Y una ventana Porque en el fondo Lo sube al avión Evidentemente Ahí hay un cambio De relato Que es muy potente Primero del presidente Boric De pasar de decir Voy a perseguir judicialmente O vamos a perseguir judicialmente A Sebastián Piñera Porque bajo su gobierno Se cometieron graves violaciones A los derechos humanos Hasta presidente Adelante Vamos juntos Porque esto es una labor de estado Ahí hay un cambio De relato muy importante Y también del expresidente Piñera Sí Digamos De la evidente distancia política Que han tenido ambos Hay muchos relatos Hoy día Que dan cuenta De lo no bien que se llevan Por decirlo de alguna manera O lo no bien que se caen Mutuamente Y las enormes distancias políticas Y hoy día Aparece Dando este gesto Un conjunto Que uno asume Que el costo de aquello El costo de llegar Al expresidente Piñera Al avión Es lograr sentar A la oposición El día jueves A negociar Claro Y forma parte De quizás De algo que nosotros Nos valoramos mucho Hasta que no lo vemos Y es esta actitud republicana De alguna manera Que está presente Yo no me imagino Al presidente Lula Invitando a Jair Bolsonaro A algún viaje Ni a la inversa Ni a la inversa O a Macri En su momento Invitando a Cristina Fernández Entonces O actualmente Cristina invitando A mi ley Exactamente Eventualmente Y por lo tanto Habla de algo Que nosotros De repente Solo en estos momentos Nos damos cuenta De que es un valor Importante Para Chile Que a pesar De lo que tú decías Estas diferencias Marcadas De discursos Confrontacional Entre los dos Especialmente De parte Del ex diputado En su momento George Jackson Perdón Gabriel Boric Respecto Del presidente Piñera En su minuto Hoy día Entienden Que evidentemente Es mucho más importante La república Y este acto De alguna manera De expresión De eso Yo creo que Es valorable Y sorprende Llama la atención Justamente Por lo inédito Usando la misma jerga Que se usaba En esos momentos En este viaje Que es cortito A Paraguay Un vuelo corto Ese pasillo No se transforma En una cocina Política Porque efectivamente Ambos Reconocen Que hubo Una conversación Durante el vuelo Y Llegando a Paraguay Después de participar En el cambio De mando El presidente Piñera Se demuestra Inmediatamente Disponible A que Chile Vamos Vaya a conversar Pero hace el punto De la crítica Que mantiene El sector En relación A la calidad De las reformas Que el gobierno Pretende Llevar adelante Eso en la jerga Tradicional El gesto Republicano Está perfecto Y hay que valorarlo Pero eso es lo que Se ha conocido Y se ha denostado La conversación Y el diálogo Como la cocina política Claro ¿Qué es eso Sino aquello? Esa es la contradicción De fondo Porque está fantástico Que conversen Pero eso no es Cocina política En los términos Despectivos Que se ha señalado Permanentemente Y que se ha cuestionado Que los 30 años Fueron eso Justamente Fue una transaca Un acuerdo Entre los notables De las élites ¿No es cierto? Que produjo Produjo Un tipo De desarrollo Que hoy día La gente Ya no toleraba De alguna manera Hay también Un elemento Contradictorio Parte del supuesto También de pensar Que Piñera Tiene una influencia Sobre Chile Vamos Que yo la discutiría Yo creo que no No es tan así ¿Tú crees que esa No es la puerta Que hay que tocar? No, yo creo que no es La puerta que hay que tocar ¿Y cuál es la puerta Que hay que tocar Para sentar efectivamente? Porque la oposición va De hecho ya dijeron que van Aquí hay que buscar El acuerdo político Con la UDI Y con Renovación Nacional No, no el Partido Republicano Va a decir que no Yo creo que esto está Más cerca Iván De lo que fueron Los acuerdos del 2003 Entre Lagos Longueira Que fue un acuerdo político Que permitió una salida A una gran crisis Que tuvo Pero aquí está bastante claro Quién es Lagos Es Boric Exactamente Lo que no está tan claro Es quién es Longueira Del otro lado Exactamente Sí, ahí La dificultad que ha tenido El senador Macaya Presidente de la UDI Por sus propios problemas internos ¿No? Por este intento De marcar una Una cercanía Con el Partido Republicano El atajo Que está haciendo La derecha tradicional De acercarse Al Partido Republicano Para no perder El electorado más duro De alguna manera Lo ha llevado a cometer Un poquito de error Y no tener cierta autonomía Respecto de lo que puede hacer El Partido Republicano Que no se va a sentar O que va a tener Una disposición Menos positiva Respecto de Entendimientos Con el gobierno Ahora Marco Normalmente cuando uno Ve un cambio de gabinete No es inusual Preguntarse quién gana Y quién pierde Aunque efectivamente Los cambios de gabinete No son para eso Pero es inevitable Mirar los equilibrios políticos Dentro del partido Del presidente Dentro del bloque Oficialista Del círculo más cercano Del presidente Y ya dentro De los equilibrios políticos En general Quién gana Y quién pierde En este cambio De gabinete Bueno Pero yo como lo decíamos En la primera parte Revolución democrática Es el cambio Más importante En el eje El partido eje Del oficialismo Y del Frente Amplio Y en segundo lugar Creo también Que pierde El propio Frente Amplio Porque de alguna manera Pierde ganando Porque si bien es cierto Los movimientos Se concentraron ahí Esto confirma Que el socialismo Democrático Es una coalición Que está asumiendo Cada vez más El vacío de poder Que se deja Por incapacidad Por falta de experiencia Por no tener energía Para poder impulsar La gestión De gobierno Y por lo tanto Creo que El socialismo Democrático Gana espacio Y también lo gana Ojo El partido comunista Ese vacío Ese vacío de poder Alguien lo llena Y lo llena El socialismo Democrático Pero también Lo llena El partido comunista La llegada Del primer Ministro de educación Comunista En la historia De Chile Es un elemento Que de repente Sollayamos Pero creo que Es importante Tenernos en consideración Ahora Es difícil también Saberlo Pero uno podría Hacer lecturas políticas La relación Del presidente Boric Políticamente hablando Con George Jackson Y con Revolución Democrática Queda dañada No queda dañada Es posible De recuperar Esa dupla política Cómo se rearma El propio Ex ministro George Jackson Y cómo se rearma Si es que es posible Hacerlo Revolución Democrática Que está tan golpeada Primero por la salida Del ministro Segundo por la vinculación Del partido Directamente Al caso fundaciones Y en el imaginario Colectivo Fundaciones Corrupción Está asociado Y casi De manera Indisoluble Al nombre De Revolución Democrática Aunque ahí No haya mucha justicia Al respecto Porque hay más involucrados Hay gobernación Hay de varios Colores políticos Pero Revolución Democrática Sí está muy presente allí Y además muy golpeado Por una conducción Política Del senador La Torre Con quien hemos conversado En múltiples ocasiones Acá Que ha tenido Un manejo Sobre todo En el inicio De la crisis Cuando aparece La democracia viva Y él se demora Varios días En entregar la información Teniéndola Que ha sido Que ha sido bastante Cuestionado Y evidentemente Y por eso Y por eso Convergencia Social Y el Presidente Están empujando La idea De un partido único ¿Una federación? Yo creo que A esta altura Más que federación Unir a ¿Qué? Comunes Convergencia Social Revolución Democrática El partido De la ministra Toro Lo que va a haber Ahí en una parte Es absorción Y probablemente Revolución Democrática Resista Ese proceso De absorción Y lo que va a intentar Claro Como tú decías Una federación Alguna figura Que les permita Mantener cierta independencia Yo creo que La presión De los hechos Va a llevar Finalmente A que tengamos Un solo gran movimiento Que será Llamar Frente Amplio De otra manera La marca Revolución Democrática Está bien Devaluada En el mercado Político Vamos a decir Tú lo decías Hay una asociación Inevitable Entre los actos De corrupción Con el partido Revolución Democrática Y por eso Que de alguna manera Lo que se intenta hacer Es tratar de buscar Una marca distinta Para poder Llevar adelante Estas ideas Ahora Viendo los desafíos Que tiene por delante El gobierno Con este equipo nuevo Y con las conversaciones Por delante Probablemente El tema pensiones Pasa a ser fundamental Y como Se logre Mantener esta reforma En parámetros De negociación Que le sean aceptables Tanto al gobierno Como a la oposición Sabemos que están ahí Los dos Muy asentados En sus propios Principios Y que básicamente Se reduce A este 6% Adicional de cotización ¿A dónde va? Si va todo A capitalización Individual Y siguen siendo Los fondos heredables Y propiedades Del cotizante O si efectivamente Va a un fondo social Que es lo que pretende El gobierno ¿Cómo se sale De ese embrollo? Porque hoy día Efectivamente Están ambas posiciones Muy asentadas Muy duras No hay mucha posibilidad Hasta el momento Públicamente al menos De acercar ahí Llegar a un 4-2 A un 3-3 O a un 2-4 Depende como tú Lo quieras mirar Claro Porque Claro Los extremos son 0-6 O 6-0 Sí Todavía nadie ha dicho Mira yo estoy dispuesto A ceder dos puntos porcentuales Y que vaya No sé Dos a capitalización individual Y cuatro a un fondo social O a la inversa No se han visto Muchas señales al respecto No No se han visto Muchas señales Bueno Se han visto Poquísimas Debiéramos mañana Empezar a ver algo Si es que hay disposición De la oposición También a poder avanzar En esto La oposición tiene Respecto de este tema Tiene una prioridad Creo yo Que es la carta La carta bajo la manga Y que es resolver El tema de la PGU ¿Y por qué resolverlo? Porque a la derecha Le interesa resolverlo ahora Y no cuando eventualmente Sea en gobierno ¿No? Porque cuando eventualmente Sea en gobierno El buscar el apoyo De quienes sean oposiciones En ese minuto Va a ser difícil Entonces La PGU hoy día Va a ser quizás La herramienta de transacción ¿No? Para poder resolver Esta otra Este otro elemento Como tú dices De cómo se distribuye El 6% adicional Y ahí probablemente La derecha Va a tener que ceder algo ¿No? Para garantizar Que se aprueben También ahora Los fondos necesarios Para mantener la PGU Ahora Marco Durante las Nueve semanas Que llevamos ya Corrígeme Desde la aparición Del caso Fundaciones Creo que llevamos Nueve semanas Yo diría que esta Es la novena semana Se ha criticado Duramente al gobierno También Se ha estado En parte de las conversaciones Que hemos tenido En este espacio De la falta De capacidad De tomar la sartén Por el mango De conducir Políticamente La crisis De dar una solución A la crisis De no tengo idea Entregar información Al ministerio público En carpetas Decirle mire Estas son todas Las fundaciones Que han recibido Traspasos de fondos Del ejecutivo Por regiones Por ministerio Usted Ministerio público Averigüe Si aquí hay ilícito O no Pero la información está Y se acusó Al gobierno Durante mucho tiempo De inacción Y desde la oposición Se le ha horquillado Bastante al respecto Con este cambio De gabinete Se logra pasar La pelota Al campo De la oposición Y decirle mire Nosotros ya sacamos Al ministro Jackson Hicimos cinco cambios De gabinete Estamos avanzando En investigaciones Ahora usted Tiene que reaccionar Bueno Esa es la apuesta Al gobierno O sea Es una estrategia Para romper Con la inercia Y instalar Comunicacionalmente Que el gobierno Ha tenido voluntad Ha hecho Cosas concretas Ha sacado Al ministro Más cercano Al presidente Ha movido Cinco ministros Por problemas De déficit De capacidad Y por lo tanto Quienes tienen La responsabilidad Ahora Es la oposición De demostrar Que puede ser Alternativa De gobierno Es decir Que está disponible Para buscar solución Al problema Y no solamente Apostar a hacer alternancia Es decir Quedarme tranquilo Esperando que me toque gobernar Como ocurre Con muchas oposiciones En América Latina Y hemos visto Que quienes ganan El gobierno Quienes ganan Los gobiernos En América Latina Son las oposiciones Independientemente De quien esté gobernando Entonces De alguna manera La estrategia comunicacional Del gobierno Ahora se le podrá preguntar A la ministra Vallejo Es que La responsabilidad Ahora Se le endosa A la oposición Ya nosotros Hemos hecho Todo lo que ustedes Nos pidieron ¿No? Ahora ¿Por qué ustedes No quieren seguir avanzando En esta discusión? Sobre dos cuestiones Que son importantes La reforma de pensiones Y el pacto fiscal Como tú decías Parte de lo que vamos A conversar a continuación Con la ministra Vallejo Marco Moreno Académico de la Escuela de Gobierno De la Universidad Central Te damos las gracias Como siempre Por estar junto a nosotros Gracias a ti Iván